continuemos con esto muy fácil de sacarlo miren cómo está la raíz no sé por qué es que ésta se está muriendo pero hay que esparramarlo consejos de donde me he ido a ver los señores que son expertos en plantas en jardinería dicen que hay que siempre cuando uno planta vamos a plantar una plantita entonces estoy hablando como un chavo lucho vamos a tener que moverlo así miren cómo está vamos a poner esto aquí vamos a poner esta plantita aquí acá hay un tronquito vamos a ponerla ahí bien paradita con su propia tierrita esta chiquita la voy a plantar en otro sitio miren ya he puesto corchos dicen que los corchos es muy bueno al pie en el asiento de la plantita no sé lo que vamos a hacer es acumularlo estas dos plantitas que tengo chiquitas las voy a tener que poner acá en mi depósito voy a hacer sobrevivir a ver cómo crecen tener jardín tener plantas es hermoso pero mi hermana bastante cuidado bastante bastante cuidado hay que estar chequeándolos también a cada rato son las hojas secas son hojas secas miren qué pena hojas secas bueno ya está plantadita miren cómo está de plantadita así que vamos a poner en este depósito blanco eh